Capítulo 11. Me desperté sintiéndome bastante miserable después de tener una serie de éxitos fáciles, pero contra un monstruo real como esa rana gigante, no pude hacer nada más que ser su comida. Agarrando dos de los colmillos de aspecto más poderoso, decidí dirigirme hacia el estanque nuevamente y patrullar el perímetro entre los árboles, eliminando cualquier fauna silvestre que se dirigiera a tomar una bebida para poder reponer mi masa de baba de reserva. Durante el primer día, utilicé mi habitual emboscada a los árboles, que demostró su éxito recurrente al eliminar sin esfuerzo varios ciervos. Dejé sus huesos en una pila con algunos trozos de carne con la esperanza de atraer animales con niveles. Ciervo LV cero derrotado. Experiencia reducida obtenida, X3. Mientras estaba a salvo entre los árboles, traté de explorar el estanque pero no pude detectar al monstruo rana. Para mi tarea final, creé un segundo agujero para el árbol, a una distancia adecuada de la pila de huesos y no directamente en el borde del estanque. Construí mi segunda casa sorprendentemente rápido, gracias a todos los niveles de rasgos que había adquirido desde la original, sin mencionar que tenía colmillos de tamaño completo. Con el tiempo extra antes de dormir, decidí intentar practicar mi, Chef Slam, concentrándome en crear nuevas construcciones para esa experiencia adicional. Al principio, intenté copiar cosas de mi memoria, empezando por crear la forma de un colmillo, luego pasé a los complejos cuernos de hasta que tenía el yacalope. Miré intensamente un árbol vecino, con la esperanza de esculpirlo, comenzando en la base del tronco y avanzando hacia arriba. Primero moldee el tronco y luego trabajé en las ramas, lo cual fue complicado ya que nunca había dividido un solo seudópodo en tantos minizarcillos, era como hacer crecer rápidamente un pequeño árbol de limo en mi seudópodo. Para las hojas, sólo podía agregar manchas infantiles en los extremos de las ramas, ya que mi nivel actual de Chef Slam aún no podía crear detalles finos como ese. Al día siguiente, después de limpiar mi baba de impurezas regando mi nuevo árbol, me dirigí hacia la pila de huesos. Aún no había animales, pero había atraído a muchas hormigas, así que seguí patrullando el perímetro. Hoy parecía ser un fracaso en el frente de la casa hasta que el jabalí más voluminoso que jamás había visto comenzó a deambular hacia el estanque. Lo seguí con cautela, ocultando mi presencia mientras luchaba de rama en rama. Estaba directamente encima del poderoso jabalí y éste no parecía darse cuenta. El jabalí tenía una piel casi negra en lugar de los distintos tonos de marrón a los que estaba acostumbrado, y sus dos enormes colmillos eran asombrosamente impresionantes. Competencia adquirida. Stealth LV-1, mejorado a Stealth LV-2. El abuelo incluso me dijo el buen trabajo que estaba haciendo siendo un limo astuto, pero tuve una premonición terrible cuanto más miraba la circunferencia de este jabalí. No creo que pueda levantar esta cosa. Me sentí horrible porque quería desesperadamente derrotar a esta cosa y volverme más fuerte, lo suficientemente fuerte como para vencer a esa maldita rana. Pero si saltara sobre su espalda, no creo que pudiera golpearme y entonces podría asfixiarlo. Sintiéndome comprometido con el riesgo, disparé un zarcillo de agarre hacia la espalda del jabalí y, momentos antes de que hiciera contacto, lancé mi núcleo para seguirlo. Un aterrador chillido de pura furia y rabia inundó el tranquilo bosque. El jabalí se volvió loco cuando mi baba pesada y húmeda golpeó su espalda y comenzó a cargar en círculos en un intento de desalojarme, pero me había aferrado con fuerza con un zarcillo debajo de su vientre y extendiendo mi superficie a lo largo de su atrás. Sintiéndome seguro, deslicé mis dos zarcillos restantes hacia su cabeza mientras el jabalí chocaba contra un árbol y casi lo arrancaba de raíz. Mierda. Esta cosa es fuerte. Los intentos iniciales de meterse en su garganta no tuvieron éxito, ya que tenía suficiente fuerza para morder mis zarcillos. Enfoqué un zarcillo en proteger al otro inundándolo con baba de máxima densidad de mí, almacenamiento del núcleo, y lo metí entre los dientes. Con el espacio creado, mi segundo zarcillo se sumergió en la boca y bajó por la garganta, donde rápidamente expandí la punta hasta convertirla en un sello enviándole una generosa dosis de masa viscosa. El jabalí se volvió aún más salvaje mientras se agitaba frenéticamente y chocaba contra un árbol tras otro. Intentó soltar su gemido pero no pudo debido a que tenía la garganta bloqueada. Juro que pude sentir burbujas en mi baba por el intento de gritar. Podía sentir su mandíbula intentando, con todas sus fuerzas, atravesar mi cuña y desesperadamente concentré mi esfuerzo en enviar baba y densidad para reforzarla. Observé cómo la vida de esta temible bestia se estaba agotando y sus movimientos se hacían más lentos. Como desafiando, sentí que intentaba rugir de nuevo mientras su piel comenzaba a adquirir un tinte rojo y en un estallido de velocidad repentina dio una última y poderosa carga. Se estrelló contra un árbol, arrancándolo por completo, colapsando por su propio peso y, unos momentos después, recibí mi notificación. Raj Jabalí LV-1 derrotado. Experiencia adquirida. Se alcanzó el umbral de experiencia racias. Slimé, azul, ahora es LV-5. Un punto de rasgo ahora está disponible. Jabalí de rabia. ¿Y era sólo el nivel 1, pero aún así subí de nivel? Realmente desearía que el abuelo me explicara cosas que no son rasgos. Me sorprendió pero estaba ansioso por probar mi comida mientras preparaba mi procedimiento habitual de cosecha. Sentí que mi habilidad, disección, me gritaba que tomara esos colmillos, así que concentré mis esfuerzos en agarrarlos lo antes posible. Extraje el primer colmillo con éxito y estaba a punto de continuar con el siguiente, pero fui interrumpido cuando vi que se acercaba a una forma verde. Tomé una posición defensiva encima del jabalí, que todavía era demasiado grande para cargarlo a pesar de que habían logrado disolver algunas de sus entrañas. Me aseguré de que el colmillo estuviera a salvo dentro de un bolsillo de baba y saqué mis tres pseudópodos con anticipación. Cuando se acercó, reconocí lo que era. Es una baba verde. Me pregunto si es como un primo o un pariente lejano. La baba era de color verde lima y su núcleo era de color amarillo miel. Me sorprendió ver un limo aquí y no en la granja humana, pero aún más extraño fue el camino de tierra sin ningún rastro de hierba detrás de donde se movía el limo. Agité un zarcillo, pero la baba verde me ignoró y supe que quería robarme la comida al igual que mis hermanos azules. Extendí un zarcillo para golpear la baba, pero cuando mi zarcillo entró en contacto con la baba verde se disolvió por completo. Me quedé mirando con horror, ya que nunca había visto a ninguno de los limos azules derretir algo con tanta facilidad. Agarré una rama y una piedra y las lancé al limo verde. Se derritieron instantáneamente. No sabía qué hacer, ya que no podía detener esta amenaza verde, y me agarré a la rama de un árbol cuando alcanzó al jabalí. —¡Esa es mi comida, bastardo! Trabajé duro para derrotar a esa cosa. Grité mentalmente mientras le sacudía un tentáculo. Entonces fui testigo de la visión más absurda jamás vista. El limo verde simplemente caminó a través del jabalí como si caminara a través del agua. Con cada movimiento hacia adelante, la baba verde aumentaba de tamaño y el jabalí desaparecía rápidamente. Pensé en apuñalar su núcleo con mi preciado colmillo para detenerlo, luego vi cómo se comía el colmillo restante sin ningún problema. No quedó ningún jabalí, ni siquiera un solo hueso, desapareció en apenas unos momentos, y lo único que quedó fue una baba verde de gran tamaño. Podría jurar que fue el siguiente en mirarme. —¡Qué demonios! ¿Cómo es eso justo? Capítulo 12 Miré al ladrón verde, todavía agitando un zarcillo. No se me ocurría una manera de lidiar con esta criatura con las herramientas que tenía disponibles, esta baba verde parecía la cúspide de nuestra especie. Dejé que mis pensamientos vagaran en un intento de encontrar una solución mientras la mancha verde continuaba nuestra competencia de miradas. La baba verde tenía una pequeña onda en su cuerpo, y una pequeña masa de baba verde salió disparada hacia mí. Entré en pánico cuando no pude esquivarlo a tiempo, pero la masa no me alcanzó y en su lugar golpeó la rama, que se derritió rápidamente y nos envió a él y a mí a caer al suelo del bosque. ¿Qué diablos? ¿Puede disparar baba? Como si su superpoder de disolución no fuera suficientemente malo, ahora también puede disparar proyectiles. ¿Por qué no tengo eso? Me quejé mentalmente. ¿Te gustaría gastar un punto de rasgo para comprar, Slamshot? Puntos de rasgo restantes 1 Quería leer la descripción del rasgo pero estaba preocupado por mi situación. Me preparé para esquivarlo, pero el limo verde me desconcertó y avanzó hacia mí en lugar de disparar otro proyectil. Salté hacia atrás una distancia considerable usando mi limo dos veces consecutivas. El limo verde continuó persiguiéndome y me disparó otra bola de limo, y tuve que esquivarlo hacia un lado, pero mi lenta reacción hizo que atravesara una porción de mi limo, derritiéndose a medida que viajaba hasta la herida de salida. Una vez más, me preparé para esquivar otra vez, pero el limo verde nuevamente no disparó un segundo proyectil. Era un poco más rápido que el limo verde, incluso sin usar mi movimiento furtivo, por lo que mantenerlo alejado de mí era simple. Lo vigilé atentamente, anticipando otro disparo mortal, pero parecía feliz de perseguirme. ¿Sólo dispara a sus presas si están demasiado lejos? A pesar de su capacidad notablemente mejor, su mente es igual a la de mis hermanos azules. Reflexioné mientras el limo verde todavía no mostraba signos de disparar nuevamente, así que decidí arriesgarme, muéstrame ese rasgo de disparo de limo, por favor. Disparo de limo. Permite disparar masa de limo como un proyectil prescindible. También se pueden utilizar como sustitutos objetos y contenidos dentro de la masa viscosa. El tamaño del proyectil, la distancia máxima y la velocidad varían según el nivel del rasgo. Compatible con otros rasgos de limo. Agradecí que la baba verde no me disparara mientras leía, demostrando mi teoría. Slamshot sonaba lleno de potencial e incluso podía disparar mis colmillos como flechas. Lo compré al instante. Rasgo, disparo de limo LV1, obtenido. Puntos de rasgo restante cero. Una vez más, el conocimiento y la comprensión inmediatos de mi nuevo rasgo llenaron mi núcleo, una sensación maravillosamente placentera. Disparé una pequeña cantidad de masa de baba a la baba verde, que la golpeó y se disolvió al instante. El limo verde ni siquiera reaccionó a mi provocación y simplemente reanudó su persecución sin pensar. Esta vez, disparé una pequeña gota de baba de máxima densidad, que golpeó la baba verde y penetró una pulgada antes de desaparecer. Recogí algunas rocas cercanas con mi pseudópodo, las deposité dentro de mí y luego las disparé inútilmente una tras otra contra la masa verde de ácido. Si bien mi nueva habilidad era impresionante, no me salvaría de esta extraña situación. Miré a mi alrededor pensando, y cuando mi atención se desvió hacia el estanque, vi a la rana matón que me robó el almuerzo. ¿El enemigo de mi enemigo es mi amigo? Pensé con una sonrisa mientras comenzaba a moverme hacia el estanque, asegurándome de no aumentar la distancia entre yo y la mancha verde que disparaba con facilidad. A medida que nos acercábamos al estanque, noté que la rana no estaba completamente despierta y yacía perezosamente al sol. Conscientemente bajé mi cuerpo, tratando de esconderme, ya que lo último que quería era que hicieran una alianza de monstruos verdes y ambos me apuntaran. Afortunadamente, mis temores pronto fueron infundados ya que cuando la baba verde vio la comida más grande, disparó ácido directamente a la rana y comenzó a dirigirse hacia ella. La rana de gran tamaño dejó escapar un aterrador grasnido de rabia que resonó en el aire. Si tuviera tímpanos, creo que habrían estallado. El monstruo rana buscó a su atacante y vio la baba verde, que disparó otro proyectil que chisporroteó al golpear la piel de la rana. Me sorprendió que el ácido no fuera tan efectivo como había observado antes. La rana debe tener una piel increíble que haría babear mi habilidad, disección. No queriendo quedarse atrás, la rana lanzó su enorme lengua hacia la baba verde, pero al hacer contacto, se escuchó un fuerte chisporroteo. La rana dejó escapar un gemido mientras rápidamente retraía su lengua y, de hecho, vomitó cuando la lengua regresó, luego dio pequeños saltos para darse la vuelta y mirar hacia el estanque. Mientras la rana se giraba para retirarse, el limo verde disparó dos tiros más, chisporroteando en la parte posterior de la rana antes de que diera un salto masivo que desafiara la física y salpicara hacia el centro del estanque. ¿Qué diablos, rana bastarda? No puedes comerlo, así que huyes. Me diste tanto infierno y luego simplemente desapareces en el estanque. Grito de ira, pero mis quejas tendrán que quedar en espera ya que la baba verde ahora se mueve hacia mí nuevamente como la única comida que queda. Recordando que podía flotar, empiezo a descomprimir la baba, excepto alrededor de mi núcleo, y me muevo hacia el agua. Cuando hice contacto con la orilla del agua, la empujé unas cuantas veces con cautela antes de dar un pequeño salto, afortunadamente, floté. Me alejé lentamente de la orilla, el limo verde todavía me perseguía y me preguntaba si también podría flotar. Miré con anticipación mientras el limo verde no mostraba señales de detenerse mientras me perseguía sin pensar. Cuando hizo contacto con el agua, no se hundió, pero claramente algo andaba mal y comenzó a perder su forma. La baba verde inmediatamente dejó de perseguirme y retrocedió un poco, volviendo a tomar una forma más sólida una vez que no estuvo directamente en el agua. ¡Ja! No puede soportar el agua. Me burlé, feliz de tener finalmente una ventaja sobre la amenaza verde. Aunque mi burla fue breve, mi mente se aceleró para pensar en cómo utilizar esto porque sabía que comenzaría a dispararme cuando se diera cuenta de que estaba fuera de su alcance. Pensé en cubos y en arrojar agua, o tal vez podría hacer una pala y arrojar la baba verde al estanque. Entonces mi mente encajó al recordar que mi nuevo rasgo, Slam Shot, me permitiría disparar contenido en lugar de slime, y mi rutina matutina demostró plenamente que podía contener agua. Empujé mis tres arcillos en el lago, tratando de absorber tanta agua como pude, e inmediatamente activé mi rasgo. Una gran ráfaga de agua disparó contra la baba verde, que lavó una parte de su baba. El limo verde lentamente comenzó a reformar su forma, pero no podía dejar que se recuperara, así que seguí activando, disparo de limo, continuamente, expulsando un diluvio de agua del estanque. El limo verde luchó impotente mientras su masa se desvanecía hasta que todo lo que quedó en la orilla del estanque fue una gran cantidad de barro y un único núcleo de color amarillo miel que brillaba al sol. Lancé un zarcillo de baba hacia el núcleo para terminar el trabajo, ahora no había baba derretida para salvarlo. Mi zarcillo lo envolvió con avidez y escuché un crujido familiar mientras me comía el corazón. Slim, verde, LV4 derrotado. Experiencia adquirida. Se alcanzó el umbral de experiencia racias. Slim, azul, ahora es LV6. Un punto de rasgo ahora está disponible. Núcleo compatible detectado. ¿Integrar nuevo núcleo con penalización? Sí. Respondí de inmediato. Núcleo de limo, verde, absorbido. Se obtuvo el rasgo, baba ácida. Rasgo, disparo de limo, ganado. Rasgo, ACED SLAM LV5, reducido a ACED SLAM LV2, para penalización de integración. El rasgo existente, disparo de limo LV1, mejoró a disparo de limo LV2. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 13. Me sorprendí cuando recibí un rasgo completamente nuevo, ACED SLAM, y mi recién adquirido, SLAM SHOT, incluso ganó un nivel. Quería desesperadamente examinar el rasgo, pero quería escapar del estanque antes de que ese bastardo rana apareciera para la tercera ronda. Me agarré a la orilla con algunos arcillos y me arrastré hasta la orilla. Estaba a punto de viajar a mi casa en el árbol cuando noté mis colmillos tirados en el suelo, lo que me sobresaltó ya que casi pierdo mi premio de esa monstruosidad de jabalí. Supuse que cuando me descomprimí rápidamente para saltar al agua, me había olvidado de ellos en mis densas bolsas de baba y se cayeron. Con suerte, pronto podré desbloquear la opción sin limo para Core Storage. Quizás pueda intentar forzarlo a almacenarlo y retirarlo una y otra vez. Reflexioné para mis adentros mientras agarraba mis colmillos y me dirigía a mi casa en el árbol del estanque. Al llegar, arrojé mis colmillos al agujero y abrí los detalles de los rasgos. Acid SLAM LV2. Este slime contiene un poderoso ácido que le ayuda a defenderse y consumir presas. La potencia básica del ácido varía con el nivel del rasgo, pero también puede verse afectada por factores externos como la dilución o la concentración. Este rasgo también agrega resistencia al ácido al núcleo de baba y a la masa de baba, que aumenta con el nivel del rasgo hasta una eventual inmunidad al nivel máximo. Este rasgo mejora la capacidad de disolución normal inherente a todos los limos y mantiene el mismo grado de control. Compatible con otros rasgos de limo. Wow, esto es sólo una mejora pura en todos los sentidos. Mi propio, MANA SLAM, se siente como una broma en comparación. También me alegro de no tener que derretirlo todo sin control. Pensé para mis adentros un sentimiento complicado de felicidad y celos. ¿Podría obtener otros rasgos de un limo de diferente color? Si es así, ¿cuántos otros limos hay? Hay tantas preguntas, pero supongo que ese puede ser mi primer objetivo real en este mundo además de sobrevivir. Después del día loco, no tenía ganas de aventurarme a bajar de mi árbol y opté por continuar con mi entrenamiento de rasgos. Pero antes tenía que completar mi lista de compras. Rasgo, subnúcleo LV1, obtenido. Puntos de rasgo restante cero. Una gran cantidad de masa de limo de repente comenzó a girar y comprimirse, mucho más allá de mis capacidades, hasta que un pequeño orbe rojo carmesí quedó flotando en el limo. Era una fracción del tamaño de mi núcleo original, pero me alegré de que no se desviara en un color diferente. Hablando de color, sentí un inmenso alivio de que, acid slam, no cambiara el color de mi magnífico pegote azul celeste brillante. El subnúcleo siguió mis órdenes mentales, fue capaz de moverlo libremente y lo vi moverse en mi masa de baba. Me dirigí al agujero de mi árbol, envié un pseudópodo afuera y luego moví el subnúcleo a la punta. Luego me concentré mentalmente y sentí que mi perspectiva cambiaba al subnúcleo. Fue una experiencia extrañamente estimulante y levanté mi zarcillo más alto como un periscopio hasta que finalmente atravesó la copa del árbol. Disfruté de las vistas del sol de la tarde brillando a través del interminable horizonte de hojas, todo mientras mi núcleo real estaba a salvo en el agujero de mi árbol. Regresé a mi perspectiva, salí del árbol y recordé el zarcillo y el subnúcleo. No hace falta decir que quedé muy satisfecho con esta compra. Luego le di a mi subnúcleo su primera función para repetir, depositar y retirar masa de limo. Desde mi perspectiva, vi el pequeño núcleo aspirar baba y luego expulsarla momentos después. Me preguntaba si continuaría mientras dormía, algo que mi núcleo primario no podía hacer. Hasta la hora de acostarme, continué con mis ejercicios de práctica, Chef Slam, lo que finalmente dio sus frutos. Competencia adquirida. Chef Slam LV2, mejorado a Chef Slam LV3. Me fui a la cama muy feliz y cuando desperté, tuve otra sorpresa, ya que parecía que mi Subcore trabajó duro durante toda la noche. Competencia adquirida. Core Storage LV1, mejorado a Core Storage LV2. Con ganas de probar la versión mejorada, inmediatamente traté de guardar mis colmillos, los cuales desaparecieron mágicamente excepto el colmillo del jabalí furioso. Estaba un poco amargado porque mi mayor tesoro era demasiado grande, pero pronto se desvaneció cuando vi cómo podía retirar rápidamente mis artículos almacenados. También intenté almacenar mi agua de la mañana, que rápidamente desapareció en el espacio de objetos mágicos. Decidí conservar el agua ya que resultó útil como munición para Slam Shot, aunque tenía curiosidad de por qué podía almacenar el agua, que era mayor en cantidad total que mi único colmillo de jabalí. Dejé el colmillo gigante en el árbol, preparándome para viajar, pero rápidamente abrí mi menú de estado de antemano. Nombre. Raza. Slime. Azul. LV6. Clase. Estado. Saludable. Emblemas. Experimento. Rasgos. Mana Slime LV Max. Acid Slam LV2. Seudópodo LV3. Densidad de Slime LV3. Check Slam LV3. Slam Shot LV2. Refinamiento del núcleo LV3. Almacenamiento del núcleo LV2. Subnúcleo LV1. Puntos de rasgo restante cero. Habilidades. Disección LV2. Sigilo LV2. Mapeo LV1. Nivel cero. Nivel cero. Puntos de habilidad restante cero. Sentí una sensación de orgullo por lo que había logrado hasta ahora y aparentemente me estaba acercando a dos habilidades más a través de mis acciones. Seguramente sería una agradable sorpresa. Mi siguiente objetivo era vengarme de esa rana de gran tamaño, lo cual sentí que podía lograr aprovechando, hace Slam. Pero primero, quería conseguir los colmillos que me quedaban de mi primera casa y abastecerme de masa extra de baba, necesitaría mucha para mi plan. En el viaje a casa, estuve atento a un posible desayuno y vi un ciervo pastando. Opté por mi viejo y confiable truco de caza de pseudópodos, agarrar las patas traseras y levantarlas, luego engullí su cabeza para asfixiarla y encendí la disolución. No era una vista bonita. Ciervo LV0 derrotado. Reducción de la experiencia adquirida. Antes de que el ciervo pudiera siquiera asfixiarse, su carne se derritió y sólo quedó un cráneo, que fue siguiendo rápidamente. No esperaba que mi limo ácido fuera tan efectivo ya que sólo era de nivel 2 en comparación con el nivel 5 de limo verde, pero luego recordé la descripción que mencionaba la dilución y la concentración. Por lo general, mantengo mis pseudópodos muy densos de forma predeterminada, especialmente cuando agarro cosas. Lo cual activa Acid Slam. Es bueno saberlo, aunque un poco horrible. Rápidamente comí y continué, feliz de saber que ya no tenía que sentarme durante largos periodos para disolverme. Curiesamente, estaba luchando por encontrar mi árbol, aunque sabía que iba en la dirección correcta gracias a mi habilidad. Después de más de una hora dando vueltas, todavía no lo había encontrado, pero sí un lobo negro grisáceo comiendo un yacalope. Quería probar mi Slam Shot, así que comprimí una masa y apunté a la cabeza del lobo. Banco de iglesia. El disparo de limo no alcanzó la cabeza y alcanzó la garganta, a la que se aferró y rápidamente se la comió. El lobo intentó aullar de dolor, pero como le faltaba parcialmente la garganta, sólo dejó escapar un borgoteo antes de colapsar. Lobo LV-1 derrotado. Experiencia adquirida. Me dejé caer sobre el cadáver del lobo y estaba a punto de comérselo cuando, disección, me dijo que guardara los colmillos y las garras delanteras. Dirigí a mi baba para que los evitara y se comiera el resto, lo que hizo con una precisión impactante, ya ni siquiera necesitaba tirar para quitar cosas, ya que mi baba simplemente se comía cualquier cosa innecesaria. También coseché las astas de yacalope y me comí las sobras del lobo. Mi, Core Storage, aceptó fácilmente los colmillos, las garras y las pequeñas astas. Honestamente, me sentí un poco conmocionado por este nuevo rasgo, se sintió mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera obtenido anteriormente. Continué buscando mi árbol y después de aproximadamente otra hora finalmente lo encontré. Competencia adquirida. Mapeo LV-1, mejorado a, mapeo LV-2. ¿Y la razón por la que tardé tanto en encontrar mi árbol? Faltaban todas mis pieles. Capítulo 14. Ladrones. Sinvergüenzas. ¿Cómo se atreven? Me enfurecí mentalmente ante la indignación. No podía creer que alguien hubiera robado mi colección de pieles, que crecía día a día y mostraba mi progreso en el bosque. Extendí un zarcillo dentro del agujero del árbol, preocupado de que mis colmillos también hubieran desaparecido, pero afortunadamente todavía estaban allí. Miré alrededor del árbol en busca de señales que apuntaran al culpable. Imaginé que si tenía habilidades de rastreo o investigación, el sistema me ayudaría, aunque todavía no había recibido ni un solo punto de habilidad. Después de varias docenas de minutos de husmear alrededor del árbol como un detective aficionado, descubrí dos huellas de botas impresas en el suelo, posiblemente de alguien que saltó desde la rama. Humano, varón, aproximadamente veinte años, cogea levemente y favorece su pierna izquierda. Remarqué internamente, mientras pinchaba las huellas de las botas con un zarcillo, jaja, ¿a quién engaño? Lo único que puedo decir es que son unas botas bastante grandes. Aunque, apuesto a que podría hacer cosas así si obtuviera una habilidad de investigación. Pero al menos sé que no era un animal. Pensé en posiblemente ir y robar algunos limos azules como venganza por los humanos que tomaron mis pieles, pero honestamente, no las necesitaba. Quizás debería considerar las pieles robadas como pago por los limos que comí antes de irme. Claro, vamos con eso. De todos modos, primero quiero ocuparme de la rana. Le di al árbol un poco de agua de mi almacenamiento y me despedí, ya que probablemente no regresaría ahora que estaba comprometido y tomé la ruta panorámica de regreso al estanque. Mi nuevo rango de mapeo, que supongo que obtuve por encontrar mi casa a pesar de perder las marcas visibles, fue bastante útil, era casi como una voz vaga en el fondo de tu mente que te decía, intenta ir a la izquierda en la siguiente esquina. Arbusto. Me encontré con dos lobos acechando a un ciervo pastando en formación de pinza y entré en modo sigiloso. Me pregunté por qué los lobos aparecían repentinamente en el área, ya que durante días sólo había visto jabalíes y algún que otro ciervo o yacalope. Ignorando mi curiosidad, me moví de rama en rama hasta que estuve encima de uno de los lobos, luego me dejé caer y retiré baba para expandirme, aterricé directamente sobre el lobo con un suave golpe y lo engullí. El pobre lobo no lo vio venir y no pudo huyar pidiendo ayuda mientras se ahogaba en baba, al menos hasta que encendí el ácido. Lobo LV-1 derrotado. Experiencia adquirida. ¿Habilidad? LV-0 se ha convertido en ataque furtivo LV-1. Animé mentalmente, pero luego noté gruñidos y gruñidos cuando el lobo restante me vio y el ciervo se alejaba corriendo. El lobo se acercaba cautelosamente, pero no sentí miedo, ya que sellaría su destino si se abalanzaba sobre mi mortal baba ácida. Saqué algunos colmillos y usé Slam Shot para dispararlos a las piernas. Los dos primeros fallaron, pero el tercero encontró su objetivo y el lobo dejó escapar un aullido. Quería practicar tiro un poco más, pero el lobo ahora estaba enfurecido y dejó escapar un aullido antes de saltar directamente hacia mí con sus fauces gruñendo. Retiré mi núcleo hacia mi trasero solo para estar seguro y le di la bienvenida al lobo con arcillos bien abiertos. Cuando el lobo hizo contacto con mi baba, mis arcillos se enroscaron a su alrededor y con un plop húmedo envolvía al lobo. Intentó luchar y liberarse, pero cuando comprimí el limo que lo rodeaba, simplemente se derritió más rápido. Lobo LV-1 derrotado. Experiencia adquirida. Feliz con la masa de limo libre, noté que mi núcleo aún conservaba mis instrucciones anteriores para evitar derretir los colmillos o las garras, que se recolectaron fácilmente y quedaron impecables. Competencia adquirida. Disección LV-2, mejorada A, disección LV-3. Está bien, disección, parece estar subiendo de nivel mucho más rápido que mis otras habilidades o rasgos. La otra noche, tuve la teoría de que probar cosas nuevas daba más experiencia que la repetición sin sentido, así que asumo que obtuve una bonificación por la primer lobo que casé. ¿O tal vez sea incluso una pieza nueva? Realmente quería resolver esto porque si podía encontrar formas más rápidas de obtener habilidades y rasgos, podría enfocarme en esos métodos y trabajar para potenciarme más directamente. Giré los colmillos y las garras del lobo en mi baba mientras los miraba pensativamente. Siento que todavía no justificaría subir de nivel tan rápido. Me pregunto si obtendré experiencia adicional por extracciones perfectas. Considerando mi naturaleza como una baba, es casi como hacer trampa. Aunque, tampoco estoy usando ni la mitad de la habilidad. Ya que estoy ignorando toda la parte de precisión y aumento de velocidad y sólo uso la valiosa identificación de la parte. Parecía una buena teoría, aunque no podía pensar en cómo usar un bono de perfección con ninguno de mis rasgos o habilidades excepto tal vez, slam shape, tal vez si alguna vez obtuviera una habilidad de artesanía. Deposité mis mercancías, guardé el exceso de masa viscosa y me agarré a las ramas para continuar mi viaje hacia el estanque. Los colmillos eran bastante buenos como munición y fácilmente recuperables. Quiero practicar más el tiro, mi precisión no es muy buena. Quizás podría utilizar los árboles como práctica de tiro. De todos modos, echemos un vistazo a esa nueva habilidad. Menú de estado. No hay nuevas sorpresas. Habilidades. Ataque furtivo. Ataque furtivo LV-1. Agrega daño adicional a los ataques a objetivos desprevenidos o indefensos, escalando con el nivel de habilidad. Este daño adicional ignora parcialmente la mayoría de las formas de mitigación y resistencia si se ejecuta con sigilo. ¿Qué demonios? ¿Me estoy convirtiendo en una especie de asesino? Aunque he evitado la confrontación directa con casi todo lo que me he topado, por lo que no es del todo inexacto. Llegué a mi árbol cerca del estanque sin ningún problema y me sentí aliviado cuando noté que las pocas pieles que me quedaban todavía colgaban de este árbol. Había ganado una cantidad considerable de masa viscosa gracias a los encuentros inesperados de hoy, así que planeaba pasar el resto de la tarde y la noche tratando de adquirir experiencia en rasgos y habilidades. Saqué todos mis colmillos y comencé a dispararlos contra un árbol cercano, tratando de apuntar a nudos e imperfecciones particulares en la madera. Mi tasa de éxito dejó mucho que desear, pero fue muy divertido. Cuando se me acabaron los colmillos, los recogí golpeando un pseudópodo contra el árbol y derritiendo la corteza. Repetí este proceso poco menos de una docena de veces y los restos del árbol cerca del final de mi entrenamiento lucían espantosos, así que decidí intentar comérmelo. Tomó un tiempo disolver todo el árbol y, a pesar de comerse literalmente el material de un árbol, proporcionó menos masa de limo que incluso un solo yacalope. Ignoré el horrible tipo de cambio porque mi verdadera esperanza era ganar experiencia valiosa con Asset Slam. Derretí algunas otras cosas por completo, algunas piedras, un arbusto o dos, y luego me dirigí a mi árbol para pasar la noche practicando Slam Shape, como era tradición. Mi modelo de árbol de limo estaba empezando a verse genial y mis hojas ya no eran simples manchas, sino que parecían pelusas que brotaban de las ramas. Me fui a la cama, un limo muy feliz. Mañana quería ocuparme de esa molesta rana. Capítulo 15 Me desperté sintiéndome renovado y listo para el día en que finalmente me vengaría de esa amenazadora rana. Guardé el agua de la mañana y reponía la masa de baba disminuida con mis ahorros excedentes. Salí de mi casa y me senté en una rama, relajándome mientras ordenaba mis pensamientos. Tenía un plan para enfrentarme a la rana, aunque era un poco arriesgado, y desearía tener más opciones disponibles, pero me faltaba la fuerza física para enfrentarme a algo tan enorme. Realmente quiero un rasgo de fuerza. El rasgo, fuerza mejorada, es incompatible con tu raza. Ese no era el mensaje que quería escuchar, aunque tenía sentido ya que carecía de músculos, huesos o algo sólido. Supuse que los humanos no podían comprar rasgos como pseudópodos, así que me tragué la píldora de la amarga verdad y comencé a mudarme hacia el estanque. Cuando llegué al estanque, no había señales de la rana gigante, así que procedí a pescar un poco para pasar el tiempo. A pesar de obtener Acid Slam, todavía podía tocar y dejar caer zarcillos en el agua sin perjuicio. Mientras comía algunos peces, vi que se acercaba la sombra familiar de las profundidades del estanque y me retiré apresuradamente de la orilla. La repulsiva rana emergió y eructó un grasnido, mirando a su alrededor para ver que estaba perturbando el agua, y cuando sus ojos se posaron en mí, podría jurar que se rió de alegría. Mi baba se comprimió y extendió para lograr la máxima tracción, y mentalmente desactivé toda disolución, estaba listo. El sapo no perdió el tiempo y su enorme lengua se lanzó hacia mí, pegándose a mi baba una vez más. La rana tiró y tiró de su lengua, tratando de arrancar un poco de mi sabrosa sustancia azul, pero esta vez me mantuve firme. Debe haber recordado nuestro tira y afloja anterior y haber cambiado de estrategia para comenzar a moverse hacia mí, con la esperanza de asustarme como en nuestro encuentro pasado, así que liberaré mi baba para escapar. Me mantuve firme, sin moverme porque quería que la rana se alejara del estanque en caso de que intentara escapar. Esta rana cree que me tiene, pero no puede ver el lazo que se aprieta alrededor de su garganta. Me reí entre dientes, tratando de cubrir la pequeña duda que crecía dentro de mí a medida que su forma descomunal se acercaba más y más. Esto es demasiado grande. Finalmente, la rana estuvo justo a mi lado, con lo que sólo pude describir como una gran sonrisa tonta mientras su lengua me apretaba con fuerza. Sabía por la baba verde que su piel era demasiado resistente para que el ácido se derritiera, pero eso no se aplicaba a sus partes internas a juzgar por lo rápido que retiró su lengua e incluso vomitó rápidamente la pequeña cantidad de baba verde. Entonces, cuando la rana abrió su boca en un intento de comenzar a morderme, solté el suelo y me lancé directamente a sus fauces. La tensión del fuerte agarre de su lengua me ayudó a impulsarme hacia mi objetivo. Todo el tiempo, estuve tratando locamente de comprimir la baba alrededor de mi núcleo más allá de su máximo en caso de que algo saliera mal. La rana parecía sorprendida por la baba que volaba hacia su boca, pero incluso si tuviera el tiempo de reacción para cerrarla, dudaba que lo hiciera, probablemente pensando que estaba recibiendo una entrega urgente de comida. Una vez dentro del intestino del monstruo codicioso, me di cuenta de que sus propios jugos digestivos estaban tratando de devorar mi baba y agradecí la parte de resistencia de mi rasgo. Ahora, para lanzar mi trampa. Hice dos cosas simultáneamente que estaba seguro me darían la victoria. Comencé a expulsar rápidamente toda mi masa de baba almacenada, que mantenía su densidad, y también encendí mi, baba ácida. Ya te tengo, bastardo. Intentaste comerme y ahora te comeré de adentro hacia afuera. El intestino de la rana de repente se hinchó de tamaño y la baba comenzó a salir de su garganta e incluso a filtrarse por su boca. Había estado almacenando una tonelada de baba. Sus ojos se abrieron desorbitados por el horror, sin saber qué hacer, y cuando el ácido hizo efecto, quiso gemir de dolor. Saltó frenéticamente e intentó comenzar a dirigirse hacia el estanque, tal vez con la esperanza de sacar la baba de su estómago con agua del estanque, pero ya era demasiado tarde. Si ese árbol tenía un tipo de cambio negativo para la masa de baba, entonces la carne de rana era muy positiva, ya que nueva baba se acumulaba rápidamente. Sentí que la rana luchaba y trataba desesperadamente de moverse, quería reírme de lo bien que iba. Me preguntaba si esto contaba como un ataque furtivo. Competencia adquirida. Acid Slam LV2, mejorado a Acid Slam LV3. Las compuertas metafóricas se abrieron ante esa notificación, y de repente, el limo se fue derritiendo a través de las últimas resistencias de la rana con facilidad. Rápidamente puse una orden en mi núcleo para no derretirse a través de la piel, por si acaso, no quería alterar mi habilidad, disección, que gritaba lo valiosa que era esa piel. Después de eso, toda lucha se detuvo pronto y sentí una oleada de poder en todo mi núcleo cuando apareció la notificación. Gigasapo LV4 derrotado. Experiencia adquirida. Se alcanzó el umbral de experiencia racias. Slime, azul, ahora es LV7. Se alcanzó el umbral de experiencia racias. Slime, azul, ahora es LV8. Dos puntos de rasgo ahora están disponibles. Vaya, dos niveles completos. Aunque su nivel era más bajo que el mío, realmente no lo entiendo. Y ahora tengo dos puntos de rasgo para gastar. Hola abuelo, ¿te cambio dos puntos de rasgo por fuerza mejorada? El rasgo, fuerza mejorada, es incompatible con tu raza. Eso no es justo, abuelo. ¿Voy a ser un cobarde toda mi vida? Tengo la sensación de que incluso si aumentara, la densidad del limo, al máximo, no sería suficiente para mí levantar las cosas correctamente. El rasgo, fuerza mejorada, es incompatible con tu raza. Tiene que haber alguna forma de ganar fuerza. Sé que no tengo músculos. Si aumentara mi, densidad de limo, y, forma de limo, lo suficientemente alto, tal vez podría ser algunos músculos falsos. Pero eso parece innecesariamente complicado. ¿Dónde está la guía de rasgos que, experimento, me prometió? Tiene que haber algo más, ¿verdad? Detente. Espera. Me quedé mirando el mensaje con sorpresa y cierta preocupación. Sé que estaba llamando en broma al sistema abuelo, pero ¿realmente estaba escuchando mi monólogo interno? La idea me preocupó, pero estaba perdiendo esta característica cuando evolucioné, sea lo que sea y cuando sea. ¿Te gustaría gastar dos puntos de rasgo para comprar circulación de maná y refuerzo de maná? Puntos de rasgo restantes 2. Circulación de maná. Este rasgo permite controlar el maná puro que fluye por todo tu ser. La regeneración de maná aumenta con el nivel del rasgo. Desbloquea maná y otros rasgos y habilidades relacionados con el maná. Refuerzo de maná. Aprovecha el maná puro que fluye por todo tu ser para mejorarte. Reforzar partes del cuerpo con maná aumenta tu durabilidad y fuerza física a costa del maná. Escala máxima de refuerzo y eficiencia de maná con el nivel de rasgo. Tener control sobre el flujo de tu maná bruto es un requisito previo para adquirir este rasgo. Desbloquea más rasgos y habilidades relacionados con el refuerzo de maná. Sentí un dolor de cabeza atravesar mi núcleo ante la sobrecarga de información que inundaba rápidamente mi mente. Me preguntaba si el abuelo estaba molesto conmigo por molestarlo repetidamente sobre fuerza mejorada. Cuando el dolor disminuyó, me tomé un momento para examinar la información y encontrar la solución que me dio el abuelo. Está bien, entonces, refuerzo de maná era el verdadero objetivo para obtener algo como fuerza mejorada, pero tengo que gastar maná para lograrlo. No puedo mejorarme sin poder controlar mi maná, que necesita circulación de maná. Ambos también insinúan que se desbloquearán más cosas en el futuro, así que no veo por qué no. Compra ambos y gracias por la ayuda, abuelo. Rasgo, circulación de maná LV1, obtenido. Puntos de rasgo restantes 1. Rasgo, refuerzo de maná LV1, obtenido. Puntos de rasgo restante 0. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.